¡Bien! ¡Kondo-san! Mientras Mia y Gerda buscaban una forma de escapar del cuarto de hielo, donde la reina de las nieves las había encerrado, notaron que un pequeño Lemino sacaba la cabeza por un agujero. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Soy un Lemino, pero la gente también me llama Roedor del Ártico. ¡Hola, Lemino! ¡Necesitamos tu ayuda! La reina de las nieves nos atrapó y nos congelaremos aquí a menos que salgamos. ¿Cómo puedo ayudarlas? ¿A dónde conduce este agujero? Al jardín exterior del castillo. Bien. ¿Puedes ensanchar este agujero con tus garras? No estoy seguro. No sería fácil. Inténtalo, por favor. ¡Quizás puedas! Entonces, Lemino empezó a ensanchar el agujero. Pero no fue una tarea fácil. ¡No funciona! ¡Espera aquí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ah! ¿Dónde fue? Espero que tenga un buen plan. ¡Mía! ¡Mira! Nuestro pequeño amigo le pidió ayuda a sus amigos. Los Leminos ensancharon el agujero lo suficiente para que pasaran las chicas. ¡Estamos listas! ¡Vamos, Gerda! ¡Nos vamos de aquí! ¡Mía y Gerda quedaron libres! No fue fácil, pero logramos escapar. Gracias a todos, sin su ayuda, no habríamos podido salir de ese lugar. Me alegro de que hayamos podido ayudarte y de que hayas escapado de la malvada reina. Las chicas se despidieron de sus amables amigos. Necesitaban un nuevo plan ahora. Sophie rompió el espejo mágico. ¿Cómo se supone que la traeremos de vuelta sin el espejo? Hay otra manera, pero será un desafío. ¿Cuál será? Necesitamos preparar una poción de bondad, pero no será fácil. ¿Poción de bondad? Sí. El corazón de las personas malas cambia tan pronto como beben la poción y dejan de ser malvados. Así que si Sophie bebe esta poción, su corazón se llenará de bondad y el hechizo de la bruja se romperá. Sí, exactamente. Entonces, ¡vamos a prepararla! Te lo dije, no es tan fácil. ¿Pero por qué no? Tendríamos que ir al reino orco y obtener una hoja de la flor del arco iris. Pero, ¿ya sabes lo peligrosos que son los orcos? Parece que no tenemos otra opción. Así que se dirigieron al reino de los orcos para conseguir la flor del arco iris al otro lado del pantano brumoso. No podemos cruzar el pantano. Debe haber otra forma. ¡Vamos por allá! ¡Hay un camino ahí! ¡Vaya! ¡No hay nieve aquí! ¡Es muy verde! Tenemos que adentrarnos en el bosque y buscar la flor del arco iris. ¡Debemos ser cuidadosas! ¡Nadie puede vernos! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Los orcos están ahí! Las chicas siguieron buscando la flor sin ser vistas por los orcos. ¡La flor! ¡Ahí está! ¡Junto a la cascada! ¡Excelente! ¡Es hermosa! ¡Vamos a cortarla! ¡No! ¡Nos atraparon! ¡Déjanos ir! El gigante las llevó directamente a su cabaña y las encerró en la leñera. ¡Oh! ¡Me pregunto qué nos hará! ¡Puedo verlo! ¡Está hirviendo en un caldero! ¡Oh, no! ¡Espero que no esté planeando cocinarnos! Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. ¡Pero cómo! ¡No podemos escapar! ¡La ventana es muy pequeña! ¡Lo tengo! Mia usó sus poderes mágicos una vez más. ¡Sí! ¡Vengan aquí, llaves! ¡Está listo! ¡Eres la mejor, Mia! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡Nos vio! ¡Ahí viene! ¡No te rindes, ah! ¡Toma eso! ¡Rápido, corramos! Mia y Gerda regresaron a la cascada para buscar la flor del arco iris. ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Date prisa! ¡Oh! ¡Casi la tengo! ¡Cuidado! ¡No te acerques demasiado al borde! ¡Me caigo! ¡Ayúdame! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Gracias, Mia! ¡La tengo! ¡Vámonos! ¡Mia preparó la poción de la bondad de inmediato! ¡Ahora debemos hacer que Sophie beba esta poción! Mientras tanto, la nueva reina de las nieves estaba en su castillo, furiosa porque Mia y Gerda se escaparon. ¡No entiendo cómo esas niñas tontas lograron escapar! ¡Muéstramelas ahora! Sophie se enojó mucho cuando la bola de cristal mostró a Mia y Gerda acercándose al castillo. Así que todavía quieren quitarme mis poderes y convertirme en quien era antes. Les mostraré. ¿Cómo haremos para que beba la poción? La reina de las nieves bebe la poción de la maldad todas las mañanas para mantener su fuerza. ¿Entonces? ¡Cambiaremos! ¡Las pociones! ¿Dónde está su habitación? ¡Vaya! ¡Esa es Sophie! Parece que ha estado durmiendo durante mucho tiempo. No podemos obligarla a beber la poción ahora. ¡Es una trampa! Veamos si nuestras queridas amigas logran escapar de la trampa de la reina de las nieves. No se olviden de ver nuestro próximo episodio, El fin de la bruja. La malvada reina de las nieves atrapó a Mia y Gerda en su castillo. Las chicas habían tratado de darle a la reina la poción de la bondad. He oído todo, así que planean hacerme beber la poción de la bondad y quitarme mis poderes, ¿ah? ¿Y quién era la que dormía en el cubo de hielo? ¡Era mi clon, niña tonta! ¡La verdadera reina de las nieves está justo frente a ti! ¿Qué? ¡Será mejor que huyamos! ¿Acaso creen que pueden huir de mí? ¡Gerda, corre más rápido! ¡Y ahora usaré mi poder para destruirlas! ¡Los pilares están cayendo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Nunca podremos escapar! ¡Vamos por aquí! Mientras las chicas intentaban encontrar una salida, la reina de las nieves, Sophie, estaba detrás de ellas, riéndose. ¡Ja, ja, ja! ¡Chicas tontas! ¡Hay una salida! ¡Corramos! ¡Vean de lo que soy capaz! ¡Oh, no! ¡Se está cerrando! ¡Vamos! ¡Corre, Gerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Mía buscaba una solución. Fue entonces cuando notó unas escaleras que bajaban. ¡Sígueme! ¡Es muy frío y espeluznante! ¿Podemos escondernos aquí? ¡Tengo mucho miedo, Mía! ¿Y si nos encuentra? No te preocupes, saldremos de aquí. ¿Cómo? ¡Tenemos que encontrar una manera de escapar! Desde su escondite las chicas pensaban en varias formas de escapar. Y entonces algo sucedió. ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Los barriles! ¡Es Sophie! ¡Las he atrapado! ¡Mía! ¡Haz algo! ¡Aléjate de nosotras! ¡Necesitas encontrar hechizos más poderosos, querida prima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú no eres malvada! ¡Déjanos ir, Sophie! ¡Yo no soy Sophie! ¡Soy la reina de las nieves! ¿Qué nos vas a hacer? ¡La bruja suprema será la que decida! ¿Bruja? ¿Nos entregará a la bruja? ¡Esto no puede pasar! ¡Esa bruja nos odia! ¿Por qué no funcionaron tus hechizos? Sus hechizos son mucho más poderosos, pero no perdamos la esperanza, Gerda. Mientras las chicas seguían tratando de encontrar una forma de escapar, Sophie hablaba con la bruja a través de su bola de cristal. ¡Bruja suprema, tengo un regalo que te hará muy feliz! ¡Ah, sí, reina de las nieves! ¿Cuál es ese regalo del que hablas? ¡Véalo usted misma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Finalmente pagarán por las cosas que han hecho! ¡No se me ocurre un mejor regalo! ¡Oh! ¡Bruja suprema, quería invitarte a mi castillo para celebrar! ¡Allí estaré! La situación en el sótano no era del todo prometedora. Gerda y Mia no pudieron idear un plan de escape. No importa cuánto lo intentara Mia, no podía romper el hechizo. ¡Tenemos que salir de esta jaula! ¡Pero cómo! ¡Tal vez puedas abrirla con tus poderes! ¡Lo siento! Ya lo he intentado, pero no soy lo suficientemente fuerte. Pero tal vez podamos usar esto. ¿Un clavo? Sí, si podemos tomarlo, intentaré abrir la cerradura con él. Ahora podemos usar algo de magia. ¡Aquí vamos! ¡Está funcionando! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, Mia! ¿Qué hice? Lo siento mucho. No hay problema. Sophie y la bruja se encontraron para su celebración. Aquí está el momento que estabas esperando. Después de celebrar nuestra victoria, serás tú quien las castigue, Bruja Suprema. Estoy orgullosa de ti, mi fiel servidora. ¿Y cómo las castigaremos? ¿Podemos convertirlas en insectos? ¡Oh, no! ¡La bruja nos convertirá en insectos! Sophie levantó su copa hacia la bruja. ¡Celebremos nuestra victoria con alguna poción del mal! ¡Por el poder del mal! Gerda recordó de repente algo que había olvidado. ¿La poción de la bondad? Sí, todavía tenemos. La poción de la bondad. Eso nos salvará a Gerda. Bien pensado. Puede que no rompa sus hechizos. Pero todavía tengo algunas sorpresas. Congelé el tiempo para ellas. También verterás poción de bondad en el vaso de la bruja. ¡Eres la mejor, Nia! Sí, ahora la beberán. ¡Oh, qué sucede! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Cuando la bruja bebió la poción del bien, desapareció junto con el mal dentro de sí misma. Y cuando ella desapareció, también lo hizo su hechizo. ¡Sí! Finalmente tenemos a nuestra Sophie de vuelta. ¡Genial! ¡Estoy de vuelta! ¡Mía! ¡Gerda! Realmente estoy muy agradecida. Lo siento mucho. Pensé que sería una reina malvada para siempre. Pero me salvaron. ¡Las amo! Sophie, teníamos miedo. Por un segundo pensé que seríamos insectos. ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... ¡Suscríbete!